El aplauso extendido para ustedes, familia Exatron. Bienvenidos a la competencia más feroz del planeta. Mitad de semana, semana número 3 de la competencia. Seguimos vibrando con las últimas tres jornadas que han terminado con sendos relevos. Un aplauso para estas fieras, por favor. El día de ayer terminó todo en el circuito del tobogán gigante. El equipo de los contendientes se ganó la oportunidad del beneficio en una batalla feroz de poder hablar con sus familiares. La videollamada que tanto querían. El equipo de los famosos también la deseaba, la luchó hasta el final, pero no se le dio. Exatron siempre da revancha. Como se pueden dar cuenta, familia Exatron, Azul Grantón y Johnny Magallón tienen una camisa totalmente diferente, color oro. Ellos son los capitanes de manera histórica y por primera vez de Exatron, Estados Unidos. Se ganaron ese beneficio y van a ser los capitanes de ambos equipos por una semana, con diferentes beneficios. El beneficio más importante es el de tener un proyectil más en el área de la puntería hasta el día domingo. El otro beneficio es el de tener voz y voto. Decisión final en cada uno de los emparejamientos durante toda la semana y, por supuesto, vestir ese uniforme totalmente diferente. Y hablando de eso, por lo que estamos jugando, la noche de hoy, familia Exatron, en el nuevo circuito de velocidad, famosos contendientes, cada uno de los atletas del equipo ganador se va a llevar un beneficio totalmente diferente. Ahora, familia Exatron, atletas, esto depende de los tiempos. La mujer y el hombre, con los mejores tiempos del equipo ganador, se van a llevar el mejor beneficio. Y así sucesivamente. Ustedes conocen este formato. ¿Quieren conocer los beneficios? ¡Sí! Por supuesto que quieren conocer los beneficios. Los dos mejores tiempos. Boletos en primera clase para cualquier parte de los Estados Unidos. El segundo beneficio, una tarjeta de compras con un valor de mil dólares para cada uno de los atletas. El tercer beneficio, muy bueno para los atletas, una suscripción anual en un gimnasio para cada uno de los atletas. El cuarto beneficio, un año de suplementos deportivos. Y el último beneficio, familia Exatron. son cinco sesiones de masajes terapéuticos para ustedes. Pero todo depende del tiempo aquí, en el circuito de velocidad, que a continuación va a explicar mi compañera y primera campeona de Exatron Estados Unidos, Marisela Chely Cantú. Adelante, Chely. Gracias, Frederic. Familia Exatron, circuito de velocidad por primera vez de noche. Saldré el primer atleta a toda velocidad por su carril. Irán corriendo a toda velocidad y de esa manera, con mucho cuidado, tendrán que quitar los dos palos que tienen enfrente. El segundo atleta que llegue a la zona de la puntería será quien debe acomodar todos los tótems para después el primer atleta lanzar aros y encestar el tótem en la canasta. El primer atleta que lo logre ganará el punto. Allí está el nuevo circuito de velocidad. Hay que hablar de las bajas la noche de hoy. En el equipo de los famosos, Rafa Nieves sigue recuperándose de molestias musculares en una de sus piernas. En el equipo de los contendientes Lloridán Martínez contando las horas, recuperándose de uno de sus tobillos y con un fuerte aplauso. Regresa la noche de hoy a la competencia en el equipo azul la madre de tres hijos de Los Ángeles, la mexicana Cintia Castillo. Solamente queda decirles, familia Exatron, en la mitad de la semana número tres, concentración entrega alma y corazón. Esto es Exatron. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!